Es una iniciativa sumamente interesante que ha iniciado la Cancillería Nacional a partir de este año que brinda justamente a las provincias la chance de mantener debates, charlas con los futuros diplomáticos. Es decir, cada diplomático que hace la carrera profesional en el ámbito de la Cancillería tiene una instancia de información en lo que se conoce como ISEN, que es el Instituto del Servicio Estirado de la Nación, con lo cual fuimos invitados para contar en primera persona la realidad de la provincia. Obviamente en aquellos temas que tienen una trascendencia nacional y principalmente internacional de temas que puedan ser administrados de manera conjunta. Por eso yo creo que es algo sumamente importante, porque es la primera vez que Tierra del Fuego tiene la chance de ir y a nuestros futuros diplomáticos y diplomáticas formarlas, con cuáles son nuestros principales intereses. Obviamente todo lo que tiene que ver con la cuestión de las Islas Malvinas, la cuestión Antártica, todo lo que es inclusive la defensa de nuestra propia jurisdicción, realmente destacar la importancia, uno cuando se encuentra en este tipo de eventos ve un relato contrario que se ha construido hacia lo que es la provincia respecto principalmente a la ley 19.640 y entender realmente la dimensión que tiene esta ley en clave estrictamente geopolítica y la necesidad de profundizarla y de mejorarla. Por eso yo creo que realmente ha sido una muy buena instancia en la cual hoy tenemos la certeza ya que nuestros futuros diplomáticos y diplomáticas van a tener internalizada exactamente lo que es la mirada foguina respecto a estos temas tan centrales para los intereses nacionales.